Grandes figuras del tenis mundial se apoderan del torneo de tenis más importante de Chile El Movistar Open ATP 2010 y Mega lo tiene para ti Lunes 1 hasta el domingo 7 de febrero 19 y 22 horas en directo desde Hacienda Chiculeo, Piedra Roja, Colina Movistar Open ATP 2010 El tenis se apoderó de Santiago Solo por Mega Extra, asiste este lunes 1 y disfruta del espectacular show de Américo ¡Gracias!